Se viene Rubén Ventacur, el pase va por derecha para Ignacio Laquintana, está en el área. Sí, Ignacio Laquintana engancha, le pegó al arco, rebote, gol, 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 gol de Peñarol. A los 48 minutos de esta segunda parte de los vestuarios, Peñarol ya por el 1 a 0 en el marcador. El pase de Ventacur por derecha, entrando a toda velocidad Ignacio Laquintana, enganchó hacia su pierna izquierda, le pegó al arco. Rebotó esa pelota de Ángelo Pizorno que no pudo desviarle y se le terminó metiendo al fondo de la red. Gana Peñarol, pone el 1 a 0, el carbonero a los 48 minutos y medio, abrió la apertura del score aquí en el campeón de siglo, si quieres. Sí, en contra del gol y da tranquilidad al equipo de Ramo, al equipo de Peñarol. Besa al cielo, saluda a Laquintana, que arrancó, recibió la pelota pasando a mitad de la cancha, puso primera, segunda, tercera, se fue contra la izquierda. Hizo el enganche, saca el remate de primero a segundo palo, poca resistencia de la defensa y hay gol en contra de Pizorno. La verdad que nadie marcó bien, bien Laquintana, que se va con la bola, que recibe bien. Ese engancho que hace para adentro y, bueno, la mete Pizorno en contra, que estaba ahí parado, que no tenía destino de dar con la pelota, hay que decirlo, pero que encuentra en el espejo de Pizorno, que sabía que venía Mende por atrás, se desespera, quiere sacar y la manda a guardar. Tres minutos, casi cuatro, segundo tiempo. Y, bueno, Peñarol ahora juega más tranquilo, ¿no? Con ese gol que se le había negado legalmente bien porque estaba adelantado, justamente, Laquintana. Y ahora, bueno, Pizorno que se lo lamenta, Alion que está con 10, Peñarol que está 1-0 arriba, que va a jugar con la tranquilidad, con la pelota a su pie, que no tiene por qué salir a tirarse a lo loco, ¿no? Y Peñarol que suma seis puntos en el clausura. Está Jonathan Irrazábal, ¿no? En una de sus piernas siendo atendido por la sanidad médica. Bueno, está sentido. Muy bien. Irrazábal ahí está siendo atendido por el cuerpo médico. Y Ramos que se ríe. Tranquilo ahora. Más distendida la cara de Ramos, que le gusta más este segundo tiempo, parece. Luchar en Donga ahora. Gana, muy bien. La pelota número seis. Sigue en Donga con la pelota. Con curculencia del número seis. Despeja con todo Peñarol. Se armaba un embrollo de cuatro jugadores ante el futbolista de Alion. Intentaba Ramos ahora. Despeja con todo hacia el lateral para liberarse de toda presión, de todo posible error en defensa. La tiene el número cuatro. Ya hace el lateral Francisco Bañez. Juega para Barros. Lo baja en el número once. No dice nada Javier Férez. La tiene el número veinticuatro, Jelo Pizorno. Pizorno por izquierda para Lewis. Lewis que mete el pase en profundidad para Nery. Se intenta el número veintidicho, Nery. La pierde. La pierde Nery por intermedio de Buket. Envía se pase largo ahora para que aparezca Nicolás Miresi. A toda velocidad. Ahora arranca el número veinticinco Ignacio Laquintana. Sigue el Ignacio Laquintana. El cambio de frente por izquierda para que aparezca Rossi que controla. Y atención que pueden hacer el segundo acá de Peñarol y lo puede liquidar. La tiene Rossi. El centro va para Venta. Cure está en el segundo. Tampoco todo ya aterrizaba. Gol. Liquidado. Gol. 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 Gol de Peñarol. Lo hizo Rubén Ventacur en la adición. Se liquida el partido a los noventa y tres minutos y medio de la segunda parte. Tapaba Jonathan y razaba el perro y finalmente el rebote le quedó para el conjunto carbonero. Se metió pidiendo permiso. Esa pelota por el vertical izquierdo del arco pionero. Peñarol dos. Albion cero. Ventancur acaba de liquidar el partido. Los tres puntos se quedan en el campeón del siglo. Sí, sí, sí. Los tres puntos se quedan en el campeón del siglo. Buenas jugadas por izquierda cuando estábamos jugando los cinco descuentos. Un centro cruzado. La baja bien. Ventacur es remate. Tapa al arquero. Y otra vez rebota en el 24. Pizorno. Pobre Pizorno. Que el único premio que se lleva es el que yo lo elegí como jugador que entrega, que fue, que estuvo, quiso, él propuso, pero la vida dispuso, lamentablemente, y dispuso esto, que hiciera dos goles en contra, que no le saliera todas las buenas intenciones que tuvo para su equipo. Y otra vez Pizorno que hace dos goles, no lo puede creer. Pobre Pizorno. No, no, es que es un calco la cara de Pizorno. Pizorno, en este enfoque, es un calco de la cara cuando hizo el primer gol en contra. La verdad que Pizorno hace que Peñarol gane tres puntos, ¿eh? Sí, no fue la tarde de Ángelo Pizorno. Mire que puede cambiar el juego del partido.